Hola, para explicar cómo ha sido y cómo es actualmente la relación del ser humano con la energía y las consecuencias sobre el medio ambiente debemos analizar una serie de puntos. En primer lugar, la evolución del uso de energía por parte del ser humano. Hoy en día, la energía se considera un bien esencial en nuestra vida cotidiana. En efecto, prácticamente cualquier actividad que realizamos a diario conlleva un consumo de energía, ya sea en forma de calor, luz, electricidad, etc. Por ejemplo, gran parte de la energía que utilizamos se consume en nuestros hogares y centros de trabajo, calefacción, cocina, aparatos electrónicos y electrodomésticos, etc. Otra parte muy importante es la necesaria para el transporte, ya que en la actualidad existe una gran movilidad, tanto de personas como de mercancías. Pero también consumimos energía de forma indirecta a través del consumo de productos. Cualquier producto material ha sido fabricado mediante procesos en los que no solo se utilizan materias primas, sino también cantidades significativas de energía. Por tanto, el desarrollo y el bienestar necesitan consumir mucha energía. La salud, el abastecimiento de agua, la educación, la movilidad, las comodidades domésticas, etc. no pueden mejorar si no se dispone de energía para ello. Por todo esto, se puede concluir que en la sociedad actual existe una gran dependencia del uso de la energía. No obstante, es evidente que las necesidades de energía del ser humano no han sido siempre las mismas, sino que han ido variando a lo largo de la historia a medida que se han ido sucediendo los avances tecnológicos y el desarrollo industrial. Tampoco son iguales en países desarrollados fuertemente industrializados que en países con menor desarrollo económico. Por ejemplo, en las sociedades avanzadas actuales se estima un consumo medio de energía de 250.000 kilocalorías al día per cápita, frente a las 4.000 kilocalorías día estimadas para el hombre prehistórico. A esto debemos añadirle el fuerte crecimiento demográfico mundial, que se ha producido especialmente durante el último siglo, sobre todo en regiones en desarrollo. En la actualidad somos ya cerca de 7.500 millones de personas, lo cual implica haber multiplicado por 10 la población en los últimos 150 años, a lo que hay que unir además un notable incremento de la esperanza de vida. En segundo lugar, tenemos que estudiar la relación entre el crecimiento del PIB y la demanda de energía. Se trata de una correlación casi lineal entre el nivel de desarrollo económico, medido a través del PIB de un país o de la renta per cápita de sus ciudadanos, y el consumo de energía. Lógicamente, un mayor desarrollo económico implica un mayor poder adquisitivo, que en general se traduce en un mayor consumo de energía en todas sus vertientes, transporte a través de incremento del número de vehículos, climatización mediante el uso extendido de sistemas de calefacción y aire acondicionado, o electricidad en iluminación, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, etc. Por tanto, si combinamos todos estos factores, es decir, que cada vez somos más habitantes en el planeta, con una mayor esperanza de vida y que además demandamos cada vez un mayor bienestar, debemos prever que en las próximas décadas el consumo energético mundial tenderá a seguir creciendo y además de forma notable. Pongamos ahora el foco en las tecnologías y recursos energéticos que estamos empleando para satisfacer esta demanda creciente. La energía consumida actualmente por el ser humano procede de diversas fuentes, de combustibles fósiles, como son el petróleo, el carbón y el gas natural, de la energía hidráulica, la nuclear, la energía eólica, solar, geotérmica o la combustión de biomasa. Se conoce como energía primaria a toda fuente de energía que se encuentra disponible en la naturaleza en su estado original, antes de ser convertida o transformada por el ser humano. Por ejemplo, la energía primaria es la energía bruta contenida en los combustibles, como el carbón, el petróleo, el gas natural o el uranio, la energía solar, la energía eólica, la geotérmica, etc. Normalmente no es utilizable de forma directa, sino que es necesario hacer una transformación en una forma de energía de uso final, como pueden ser la electricidad, el calor o la luz. Estas transformaciones se realizarían en una central térmica, en un motor de explosión, en una turbina hidráulica, con un aerogenerador o con una placa fotovoltaica, siendo la eficacia de transformación un parámetro crítico para optimizar el aprovechamiento del recurso energético. Teniendo esto en cuenta, el consumo mundial de energía primaria alcanzó en 2014 los 13.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, que es una magnitud empleada habitualmente para cuantificar grandes cantidades de energía y que indica la energía liberada en forma de calor al quemar 1.000 kilos de un crudo petrolífero de referencia. Bien, de esos 13.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, de energía primaria, si analizamos el reparto entre las diferentes fuentes de energía, se observa un abrumador predominio de los combustibles fósiles. El petróleo con un 33%, el gas natural con un 24% y el carbón con cerca del 30%. Entre los tres suman alrededor del 86% el total de la energía primaria consumida por el ser humano a nivel mundial. Por consiguiente, el modelo energético actual está basado mayoritariamente en el uso de combustibles fósiles, basándose en la explotación de dichos combustibles fundamentalmente en su transformación en calor en un proceso denominado combustión. Una combustión, en realidad, no es más que una forma de transformación de la energía química contenida en las moléculas que conforman los combustibles en calor. El calor generado se puede aprovechar directamente, por ejemplo, para sistemas de calefacción, o puede ser aprovechado para producir electricidad o energía mecánica, como sucede en las centrales térmicas y en los motores de explosión respectivamente. Sin embargo, las leyes de la termodinámica indican que la conversión en calor, en electricidad o energía mecánica es un proceso desfavorecido, con una baja eficiencia, entre el 20 y el 40% de forma general. Por lo tanto, se puede afirmar que el actual modelo energético mundial, basado mayoritariamente en el uso de combustibles fósiles, es un modelo que inherentemente tiene una baja eficiencia. Este problema se agrava especialmente si analizamos también el impacto ambiental asociado al uso de estos combustibles fósiles. En los procesos de combustión se generan grandes cantidades de gases como sus productos emitidos a la atmósfera. Su composición básica es nitrógeno, procedente del aire usado en la combustión, dióxido de carbono y agua, aunque también incluyen otros gases contaminantes en menor proporción, especialmente monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, óxido de azufre y partículas sólidas microscópicas. En consecuencia, dado el uso tan intensivo de los combustibles fósiles, las emisiones a la atmósfera de estos gases de combustión están produciendo un importante impacto ambiental, siendo la principal causa de contaminación atmosférica hoy día. Dentro de estos impactos ambientales destacan, por su incidencia global, el cambio climático, debido a las emisiones masivas de gases de efecto invernadero, siendo la contribución principal la del dióxido de carbono, la lluvia ácida, producida por las emisiones de gases ácidos, especialmente óxido de azufre, y la contaminación urbana o smog fotoquímico, que es una niebla de contaminación debida al uso intensivo de vehículos en áreas geográficas reducidas, donde una combinación de emisiones de compostos orgánicos volátiles y óxido de nitrógeno, unida a la presencia de radiación solar, genera el caldo de cultivo ideal para la formación de numerosos compuestos perjudiciales para la salud, como es el caso, por ejemplo, del ozono. Después de lo visto, es fácil llegar a la conclusión de que el actual modelo energético, además de adolecer de una baja eficiencia energética, no es sostenible. Recalquemos a continuación el porqué. Las fuentes de combustibles fósiles son limitadas, no renovables. Para su formación se han necesitado millones de años y condiciones de presión y temperatura especiales. A la velocidad de consumo actual durarán unas pocas décadas más, por lo que la era de los combustibles fósiles va a ser realmente breve. En tan solo 200 años, siglo XX y siglo XXI, vamos a consumir lo que tardó en formarse 100 millones de años. Existen incertidumbres en el suministro de estos combustibles fósiles, y no debidos al transporte o a cuestiones técnicas, sino principalmente a factores geopolíticos y sus efectos sobre el precio del barril de crudo. Se da la paradoja de que los principales consumidores de energía no tienen las mayores reservas de combustibles fósiles y han de comerciar con los países productores para asegurarse el suministro. Y las consecuencias ambientales negativas, no deseadas pero inevitables en muchos casos, debidas a la emisión de una ingente cantidad de gases de combustión. Es un problema serio que afecta no solo a la salud humana, sino también a las especies animales y vegetales, a ecosistemas, a materiales inertes, edificios, monumentos y, lo que en las últimas décadas se ha revelado como el principal problema al clima a través del llamado efecto invernadero.